Máster Universitario en Destinos y Equipamientos de Ocio y Turismo ofrece mediante cuatro módulos de asignaturas complementarias una visión muy completa de lo que es la gestión competitiva de destino de ocio y turismo. Especialmente a mí me corresponde, tengo el honor de impartir lo que sería el tema o la asignatura competitividad y sostenibilidad en los destinos de ocio y turismo. Todos sabemos que durante muchos años las empresas y los destinos turísticos habían triunfado sobre la base de explotar sus recursos naturales, sus recursos, lo que llamamos las ventajas comparativas. El clima, el sol, playa, la naturaleza, pues se convertían en importantes apelativos para promover los destinos turísticos. Sin embargo, con el desarrollo multifacético del turismo en diferentes regiones del mundo, las estrategias competitivas para desarrollar nuevos conceptos, nuevas formas de ocio se convierten cada vez más importantes. Con esta asignatura los participantes tendrán la oportunidad de conocer, de practicar y de aplicar una muy completa metodología de cuáles son las diferentes fases para diagnosticar la competitividad de un destino turístico, cuáles son los factores que actualmente se consideran a nivel internacional como competitivos, es decir, cómo se considera que un destino turístico es competitivo, y a su vez aplicar estrategias concretas de desarrollo para sus propios destinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!